este contenido no está dirigido a niños por lo que si tienes 13 años o menos te recomiendo que no lo veas hola amigos aquí Thailand el día de hoy tendremos un vídeo un poco diferente ya que es una petición de uno de los suscriptores del canal para ser más preciso de Yalim que dice lo siguiente hablando de Isekai ¿sabes por qué no sale nada animado de no game no live o podrías hacer un vídeo informativo a fondo de esta serie? bien primero creo que te refieres a por qué no sale nada nuevo de esta serie porque de hecho tiene una temporada y una película quiero suponer que ya sabías esto entonces por qué no ha salido una segunda temporada de no game no live bueno hay varios factores pero creo que tres son los más importantes empecemos con la casa animadora encargada de producir esta serie que es Madhouse la cual no es muy conocida por darle continuidad a sus proyectos o sea que muy raramente hacen una segunda temporada de cualquier anime que hayan producido de hecho que hayan producido una película de no game no live es ya una prueba de la esperanza que pusieron en esta serie pero hablemos de esto un poco más adelante ahora pasemos a lo grueso del asunto y precisamente donde se esconde el verdadero problema las ilustraciones en las novelas ligeras de esta serie fueron acusadas de plagio bueno y te preguntarás qué tiene que ver esto con el anime bueno bastante sencillo las novelas es el material original de donde se basa ya sea el manga o el anime esto en sí no es tan malo como parece porque en realidad hasta donde pude investigar nunca se llevó a juicio por lo que sólo fue un linchamiento mediático en japón y se hizo muy viral en las redes y a pesar de que en los animes y mangas vemos a personajes que se equivocan luego enderezan su camino y todos les apoyan porque se han superado volviendo a ser una buena persona bueno suena bonito y tal pero eso sólo es cosa de animes aquí un golpe de realidad los japos son muy malos para perdonar si metes la pata una sola vez probablemente ya jodiste toda tu vida o por lo menos la mitad no game no live carga esa culpa sobre sí pero la cosa no termina ahí ya que además de las acusaciones contra las novelas ligeras también se acusó al anime de plagiar los círculos mágicos que usaban en su producción con estas dos acusaciones quiero que entiendas lo difícil que es para la casa productora retomar el proyecto de no game no live y sin embargo lo hicieron con la película no game no lies zero a pesar de que la película no generó pérdidas económicas para el estudio lo que recaudó no fue ni la mitad de las proyecciones que ellos estimaron una respuesta bastante contundente por parte del público japonés con respecto a la continuación de este proyecto en pocas palabras los nipones no apoyaron la película por lo que se vuelve muy difícil que el estudio saque otra temporada de este anime probablemente estarás pensando que ya valió miércoles y no habrá una segunda temporada y te diré que es bastante difícil la verdad pero no imposible sólo queda tener fe y esperar a ver lo que pasa tal vez otra casa productora tome este proyecto lo que es seguro es que no creo que sea a corto plazo igual si se anuncia algo sobre esto seguramente le estaré sacando en algún vídeo de anime news bueno espero haber respondido tu duda sobre por qué no hay una segunda temporada de no game no live y bueno si eres nuevo por acá te saluda tailand si te ha gustado el vídeo suscríbete y activa la campanita para que estés informado de todo el contenido que subo hay vídeo casi a diario y si gustas apoyar un poco más comparte este vídeo y creo que es todo por esta ocasión se me cuidan muy bien y nos vemos la próxima bye bye